La pandemia del COVID-19 ha venido a modernizar y cambiar requisitos para los viajeros. Cada país establece nuevas reglas para ingresar a sus territorios. Tal es el caso de España, quien a partir del 1 de febrero del 2022 solamente podrán ingresar al país europeo los pasajeros que se hayan aplicado la última dosis de vacuna COVID-19 en un plazo no mayor a nueve meses antes de la fecha de su viaje. Luego de los nueve meses de haberse aplicado la segunda dosis, será requisito obligatorio el haberse aplicado una dosis adicional de refuerzo. El anuncio ha sido divulgado por agencias de viajes, quienes además llaman a completar requisitos solicitados por las autoridades del Ministerio de Salud del país ibérico. En el caso de Guatemala, el gobierno emitió los nuevos requisitos que nacionales y extranjeros deben cumplir a su ingreso a Guatemala por vía aérea a partir del 10 de enero. Cómo presentar certificado de vacunación con esquema completo para personas mayores de 12 años, 15 días antes del viaje. Asimismo, presentar prueba de COVID-19 en negativa para personas de 10 años en adelante, ya sea de hisopado, nasofaringeo, antígeno o PCR, tres días antes del viaje y además una declaración jurada regional del viajero o boleta de migración. Estas medidas surgen tras el incremento de casos de COVID-19 en las diferentes regiones para evitar contagios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.